¡Arriba de la multicampeona de Cuauhtémoc, Chihuahua! ¡Y miren nada más! ¡Ahí está saliendo en el dual-in! ¡Vamos a ver! ¡Cuauhtémoc, cuauhtémoc, cuauhtémoc! ¡En esta competidora excelente está en el rango, señoras y señores! ¡No lo escucho al público! ¡17! ¡17! ¡381! ¡Representación Paulina Ojoa Rivera! ¡Guauhtémoc, Chihuahua! ¡Quiero ver aplaudidores arriba! ¡En la representación de la mujer vaquera! ¡Anda se acaba de fin! ¡Suscríbete al canal! ¡Se acota ya! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!